TV Noticias Boyacá y Cazanare, un noticiero con sentido social. La alcaldesa de Sobatá, Lisset Carolina Torres Manchego, está invitando a vivir la Semana Santa en su municipio, al norte del departamento. Una tierra que, además de tradición religiosa, cuenta con importantes lugares ecoturístico y una importante gastronomía. Hoy estamos invitando a todos los boyacenses para que se desplacen al municipio de Sobatá, un municipio de tradición religiosa y espiritual, donde vamos a tener una semana con muchos oficios religiosos, con un municipio que se ha preparado con sus autoridades para recibirlos, para darles garantía de seguridad, de tranquilidad. Los invitamos también a que disfruten de nuestros hermosos paisajes y esa deliciosa gastronomía que en Semana Santa siempre nos caracteriza, como es nuestro masato, mantecada, las colaciones, la sopa de pan, la torta de banano y todos los siete potajes. Sí, Sobatá se consolida como este principal destino turístico, precisamente por el clima tan maravilloso que tiene, la calidez de la gente para poderlos recibir, para poderlos atender. Nuestras iglesias, capillas, monasterios se han preparado para ofrecerles a ustedes también un espacio de fe, de recogimiento espiritual, pero asimismo también administrativamente nos hemos preparado para que ustedes tengan más espacios, para que disfruten los parques, para que puedan salir a hacer nuestras rutas ecoturísticas y que conozcan estos maravillosos paisajes que tiene el municipio de Sobatá. Llevamos dos años trabajando en nuestro plan de desarrollo turístico, hoy nuestros operadores turísticos, hoteles, restaurantes, balnearios, cabañas, todos están preparados, han venido capacitándose en atención a los usuarios, están preparando sus lugares para atenderlos de la mejor manera y este plan de desarrollo turístico que mencionaba les ha permitido precisamente reunirlos, hoy ustedes pueden acceder a un punto de información turística donde conocen números telefónicos, las condiciones de cada uno de estos lugares, datos de contacto, de reservas y hoy estamos felices porque los lugares de descanso en Sobatá ya están ubicados en plataformas turísticas a nivel mundial y eso nos llena de mucho orgullo que escojan a Sobatá para pasar estos días de descanso. Somos insignia con la producción del dátil, somos la ciudad del dátil, pero también estamos muy preocupados por el riesgo que amenaza un picudo, hemos venido recibiendo apoyo institucional de la gobernación de Boyacá, del Sena, pero también hemos necesitado trascender las fronteras llegando al gobierno de Canarias, llegando al gobierno de Emiratos Árabes, ya que ellos son pioneros en el mundo de erradicar esta plaga que está afectando a nuestro cultivo y superando este problema tan difícil que tenemos, el tema de la producción y la manufactura de los productos tiene que permitirnos llegar a mercados más robustos y el dátil tiene que seguir también siendo un renglón económico para los habitantes del municipio de Sobatá.